Usted se cree que yo soy pelotudo Usted me pita los mollos hermano No se usa nada Y si compro una áfrica es con la áfrica No se usa nada la Rueda 21 Si papito, si La Rueda 21 es R Que los pasean a todas estas vacas con áfrica ¿Vacas con áfrica? Anda así de fluido ¿Vacas con áfrica? 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 Una 29 Una mountain bike Nunca van a comparar una moto R con una moto de Cali Y mirá yo tenía Yo tenía una 148 Con dos rodeos 21 Eso era después la segunda R mundial Con los 100 kilómetros Ahí lo que decía El Pedro cuando fuimos al sur Cuando volvemos con este Estábamos Volviendo de Calafate Y Veníamos Haciendo una hora cada uno adelante Y veníamos Y ahí veníamos adelante ¿Qué? Yo venía de adelante Y era una vez en un rincón así Veo un Un guanacito que estaba sentado en la ruta Un guanacual Parece un camión Un camión del hijo Estaba con el cobote así mirando hacia la ruta Pero te hablo de acá a la pileta ¿no? Acá en la pileta Y cuando lo veo al guanaco Salta y se larga la ruta Y se le quiere cruzar Se quiere cruzar Y este no le aflojó Y empezó a acelerar Entonces de esta posición El guanaco hizo esto Íbamos corriendo Y le asomaba La cabeza Y quería cruzarse Y quería cruzarse Y yo le metía y cuando lo logré controlar Que íbamos uno al lado de la parte Y venía la cabeza del guanaco acá al lado ¿Quién era? ¿Quién era más animal del guanaco? Entonces yo le aceleraba un poquito No hubiese pagado cualquier cosa por tener Un nuevo bro Y aceleraba Y el guanaco le daba Y me cabeceaba así para pasar Y seguía corriendo Y le daba y le daba y le daba Y meta el cuaderno Pero eso que le daba le daba ¿En serio? Sí Íbamos 150, 200 metros Y seguía el guanaco corriendo Y yo le miraba la cabeza al lado mío A esta altura Y el guanaco meta ¿Vos sabés lo que le está contando ese guanaco? Con los amigos ahora enlazados Hay un boludo El cagazo Con cabeza El cagazo Con los amigos Y en una de esas veo que el guanaco Desaparece Y miro por el coso y frena Y me dice El guanaco pegó una frenada Abrió una Fue una gira Fue una gira Fue una gira Se desparramo Abrió la pata así Pegó con la cabeza en el coso Y salió para atrás ¿Pero cómo corre? ¿Y cómo saltan estos hijos de puta? Nosotros hemos visto saltar un alambrado ¿Te acordás? Un alambrado es como un juguete Pero ellos hacen el otro Y están del otro lado ¿No sabes cómo trepan por las piedras? Es terrible Es terrible De terror ¿Y cómo se llama? Y cuando paramos Me pasa este Y este acelera Se me pone al lado Me mira con los ojos Y yo ríe todo Me dice ¡Para! 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 Yo me reía Porque a mí Al principio me asusté Por la reacción Pero cuando lo dominé al coso Venía corriendo una carrera del guanaco Y este me dice ¡Para! ¡Para! ¿Qué pasa? ¡Para! ¡Me voy a fumar un pucho! ¡Me voy a fumar un pucho! ¡Boludo! ¡Vos sabés lo que vi de atrás! ¡Pensé que te hacías guasta! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Vos te cagás de risa? Yo la verdad No hubiese reaccionado como él A mí me hubiese chupado Tenés que frenar Es que si yo freno Lo llevo puesto Se lo llevo puesto De acá A 120 que veníamos Al auto Yo me lo llevo puesto Yo frenaba Fren ahí Y es punto Yo me lo llevo puesto Así que cuando encontramos El riesgo que corrí yo Que el guanaco Patina así Me barrice la moto Patina los cascos Sobre el asfalto O te mete a la cabeza ¡Claro! Me pega un pechón Y me tira la mierda Pero pegó la cosa Y venía el vaso Pero era graciosísima La cabeza el guanaco Estaba muy bueno filmarlo De acá o no Se comparten 3 millones de bicis En todo el mundo ¿Claro? No hacemos YouTube ¿Claro? Como no haberlo subido a YouTube Tenés la Hay guanaco Carrera Carrera de guanacos Bueno ¿Quién era el más guanaco? ¿Quién era el más guanaco? Ahí fue donde Macri Sancó el billete de 20 pesos Ahí viene Y Jorge atrás en el fondo ¿No? Ficaste bien está allá el fondo Jorge en el fondo No, 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 no Qué joder 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!